Hola, soy Michael Blanco y quiero invitarte para uno de los festivales más importantes que van a ver en Cuba a partir del 6 al 13 de septiembre en Santiago de Cuba 80 talleres de baile, salsa, son ruedas de casino, rumba al reggaetón, clases de percusión y más y por supuesto el concierto de la salsa mayor de La Habana Cuba y el sexteto santiagro no te lo pierdas del 6 al 13 en Santiago de Cuba ¡Música! ¡Saludos para los bandas! ¡Creadores de los hongos! ¡Tú sabes! ¡Una nueva era! ¡Representando la nueva generación de música!